El líder Yatama Brooklyn Rivera manifestó que continúa la inseguridad ciudadana en las comunidades indígenas de la costa caribe. Tampoco hay seguridad jurídica, sumado a la situación de calamidad que se mantiene en algunos lugares debido a los huracanes del año pasado. Los delitos de ataques, de violencia, de violación de derechos humanos, eso continúa diario en los diferentes territorios de la región. Sumado a eso, una situación de calamidad que se mantiene debido a las afectaciones que ha habido por la pandemia, por las inundaciones, por los huracanes. No se ha atendido de forma sostenida, ni siquiera ayudado para la rehabilitación de las actividades productivas de la población. De tal forma, la gente está con hambre y ahí lidiando con la situación de violencia y a la vez buscan cómo sobrevivir. En condiciones muy complicadas, muy difíciles. Esa es la realidad que nos encontramos. Rivera manifestó que es preocupante que ya entró el invierno y algunas comunidades de esa localidad continúan vulnerables, por lo que generará más crisis. La gente se ha levantado de la veda, de pesca, de langosta, entonces miles de gente se han ido al alta mar, sobre todo alrededor de los callos, místicos, caro, perlas, cornaelan, para tratar de sufrir parte de sus necesidades. Es el único, digamos, fuente de vida que ahí genera algunos ingresos para la familia, pero también hay mal tiempo, intensa lluvia, fuertes vientos, entonces vamos a ver cómo se va desarrollando el resto del mes. Noticias 12, Darlene Tellez.